Después de 12 años, Bolivia realizará el Censo de Población y Vivienda que se llevará a cabo este sábado 23 de marzo y en áreas dispersas se extenderá hasta el 25 de marzo, donde se confirmará una transformación demográfica importante. Las brigadas destinadas a esta tarea exhaustiva avanzarán de puerta a puerta para recopilar información directamente de las viviendas. Toda esta información sirve para diseñar políticas públicas, además de la distribución equitativa de los recursos públicos. En vaso a los datos demográficos, también se definirá la distribución de los 130 escaños parlamentarios de la Cámara de Diputados. El Tribunal Supremo Electoral asignará los escaños según el número de habitantes. Para todo el objetivo se estableció diferentes prohibiciones en torno al auto de buen gobierno, como por ejemplo, la suspensión de actividades públicas y privadas, comerciales, industriales y de servicio desde las 0 horas hasta las 23 y 59 del sábado 23 de marzo. El segundo, se prohíbe el tránsito de personas debiendo obligatoriamente permanecer en sus domicilios, antes y después de ser censadas, en el mismo horario señalado arriba. Se prohíbe el tránsito de vehículos públicos y privados, debiendo suspenderse los servicios de transporte internacional, interdepartamental e interprovincial. Se prohíbe el expendio y consumo de bebidas alcohólicas en establecimientos públicos y privados. Queda prohibido portar armas de fuego, instrumentos contundentes o peligrosos. Todas estas ordenanzas serán de igual manera en el horario establecido que señala la autoridad. 22 horas con 5 minutos, para que sepan que estamos yendo en directo. ¿Tenés permiso de circulación? Sí. Vamos, Miriam. No. ¿Sí? Bueno, estamos ahora... No de circulación, tengo permiso para caminar. Para ir a pie. Chicos, tenemos, estamos muy cerquita de un momento histórico, los censos son muy relevantes, creo que es importante, punto aparte, esto no es una publicidad para el INE, vamos a decir una cosa de verdad, a la población, concientizarla de la importancia de responder las preguntas. Esas preguntas sirven para hacer relevamiento de información que después se utiliza para muchas otras cosas. Los censos son procesos importantísimos que se realizan en el mundo entero y de verdad que cada pregunta que está plasmada en este cuestionario que dura aproximadamente 30 minutos, es necesaria, es justa y no hay que buscan tal información y tal cosa y no respondan esto, no respondan aquello. Creo que es importante que demos un mensaje de paz a la población, que respondan, que colaboren, porque de verdad que entre todos vamos a lograr que esto es un éxito, Miriam. Exactamente, exacto. A pesar de lo que ha estado pasando en las últimas horas, estamos con el señor Cristian Alcoreza, director de estadísticas e indicadores económicos y sociales del INE. ¿Cómo está? Señora Alcoreza, muy buenas noches. Digo, a pesar de lo que ha estado pasando, no en las últimas horas, en los últimos días, este traslado o acarreo de personas que evidentemente no está contemplado en la norma, ¿no es cierto? Bueno, dentro de lo que tiene estipulado el Instituto Nacional de Estadística y basados en lo que la capacitación que han tenido los censistas voluntarios, ellos van a censar a las personas que hayan dormido la noche anterior en la vivienda, independientemente de donde estén o de si es que están, si es que se han movido de un municipio a otro, de una zona a otro, de un departamento a otro. Bien, bien. Es importante lo que usted está señalando. Ahora, es importante también los datos que llegue a arrojar el censo, porque uno de los más importantes va a ser qué cantidad de población tenemos a nivel nacional, a nivel departamental, a nivel municipal. Pero también van a haber otros que son importantes, por ejemplo, aquel que marque qué cantidad de miembros tiene una familia, o sea, ¿a cuántos hijos llega a tener ahora una familia? Hace muchas décadas atrás podían tranquilamente tener cinco, seis, siete hijos. Hoy, ¿cómo estaremos en aquel dato? Sí, 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 así es, definitivamente uno de los datos más importantes, además del conteo poblacional, saber cuántos somos a nivel país, departamento y municipio, van a ser las características de las personas, características de las familias y características de las viviendas. Recordemos que con la información que nos vayan a proporcionar en las próximas horas, nosotros vamos a poder sacar y determinar indicadores. Por ejemplo, tener el número de personas promedios de las familias a nivel de departamentos y a nivel nacional. Bueno, son momentos importantísimos y creo que, director, es importante que se dirija a la población para poder dar un mensaje versus lo que se ve en redes sociales, que a mi criterio no es una forma de informarse, ¿no? Es un poco complejo cuando las personas toman memes o fuentes erróneas para poder informarse. ¿Cuál es el mensaje que se da por parte de la población de cara a este censo y también con toda la información que está circulando, maldicha información, en redes sociales? Bueno, que confíen en el Instituto Nacional de Estadística, se ve netamente técnico y que además este censo de población y vivienda esté marcado en lo que son los estándares y protocolos internacionales para llevar el mismo. Es así que varios organismos internacionales han hecho el acompañamiento y además han hecho revisión de la metodología con el cual se ha ido trabajando. Este trabajo aproximadamente ha llevado tres años, tiene una rigurosidad técnica importante y una de las bondades que nosotros vamos a ver el día de mañana es la utilización de lo que es la actualización cartográfica estadística por el cual nosotros hemos asignado las zonas de trabajo, que es además que va a ser digitalizada y es georeferenciada. Es por eso creo que la importancia que es la participación de todos los bolivianos para este gran evento. Pero con respecto al fake news, porque entiendo y está bien, tiene razón todo lo que dice usted, pero con respecto al fake news, ¿quién puede estar generando esta ola de desinformación? ¿Son jóvenes? ¿Son personas que lo hacen como un chascarrillo? ¿Podría existir algún interés oculto detrás de esta desinformación? ¿Cómo lo ven ustedes? Porque me imagino que se sientan en una mesa y charlan. ¿No les es indiferente que exista fake news dando vuelta o les es indiferente? Bueno, en realidad hemos tratado de constantemente responder a todas las preguntas de la población a través de uno de los medios de comunicación y constantemente los redes y los medios que nosotros tenemos precisamente para que nosotros podamos responder de manera más técnica el por qué está en una pregunta o no en el cuestionario censal. Entonces es importante que la población sepa eso, que la boleta del cuestionario censal en sus siete capítulos y 59 preguntas está a disposición en la página del Instituto Nacional de Estadística para que no exista nada oculto. Este tiene que ser un censo de población y vivienda transparente. Tienen que saber, además, que estamos aparados dentro de la ley 14.05 que dentro, en su artículo 5, nos da el principio de confidencialidad de la información. Por lo cual, toda la información que nosotros queremos, que generemos, va a ser exclusivamente utilizada para fines netamente estadísticos y además para la formulación de las futuras políticas públicas para el mediano y largo plazo. Muy bien, director. Entonces, ¿qué le parece si tomamos algunos de esos criterios que se tergiversan en redes sociales para desmitificar en este momento? Hay uno de los factores que usted mencionaba. Actualización cartográfica. Esto podría ayudar a los municipios a iniciar un proceso limítrofe geográfico porque si yo, Pedrito Pérez, trabajo y vivo aquí y en el censo me sale que pertenezco a municipio X, entonces ahí estamos delimitando también geográficamente una zona. ¿Qué tanto puede ayudar a las autoridades este factor que usted mencionaba? Bueno, en realidad la actualización cartográfica estadística tiene fines netamente técnicos y de, bueno, utilización estadística, por lo cual, bueno, el Instituto Nacional de Estadística no podría tener alguna participación para lo que precisamente tú mencionas. Este censo de población indígena y esta actualización tiene fines netamente estadísticos. Muy bien. A propósito de esas estadísticas, revisando justamente las preguntas en la página del INE y a usted que nos está viendo, le recomiendo que lo haga ahora con la familia porque van a poder responder jóvenes, adolescentes y hasta niños, ¿no es cierto?, en esta encuesta. ¿Van a poder responder a partir de qué año los niños? A partir de los siete años ya podemos responderlos. Perfecto. A propósito de eso, me ha llamado mucho la atención aquellos puntos en los que se intenta saber si hay niños que están trabajando, desde qué edad, cómo están trabajando, en qué están trabajando. ¿Qué se pretende sacar con estos indicadores? Bueno, recordemos que tenemos una encuesta continua de empleo, pero además queremos saber las características de la vivienda y las condiciones como tal. Imagínese en caso la respuesta sea afirmativa o positiva en personas menores de edad, entonces definitivamente algunas de las políticas públicas tendrían que ir para reducir esta cantidad del número de personas que estuvieran trabajando y sean menores de edad. Entonces, de práctica la importancia que nosotros podamos responder todas las preguntas del Censo de Población y Vivienda. Bueno, esperemos que mañana todo transcurra de una forma adecuada. ¿Algún consejo que le pueda dar la población que está en este momento ya llegando a sus casas para quedarse y para estar todo el día y cumplir, por supuesto, con su deber? ¿Algún consejo que le pueda dar? Bueno, más que todo, invitar a toda la población en su conjunto a que pueda participar de lo que es el Censo de Población y Vivienda. Abran sus puertas al Censo. Recuerden que todos los censistas voluntarios que están saliendo en un número de más de 800 mil a nivel nacional son vecinos nuestros, son hijos nuestros, son nietos nuestros, son vecinos de la zona. Entonces, por eso este Censo es tan participativo. Entonces, el hecho de que ustedes puedan responder las preguntas del cuestionario censal adecuadamente va a ser utilizada para lo que menciono siempre, la formulación de las políticas públicas. Bueno, son muchas las preguntas. En realidad, quizá un poco prematuro hablar todavía de la proyección de estos datos para un Big Data a mediano plazo en el país. Qué lindo sería tener información cruzada con el CEGIP, etcétera. Pero bueno, otro de los datos, igual que se habla mucho en redes sociales, es, aunque parece sencillo, pero está bueno que lo podamos socializar. De buena o mala fe, no sé, se puede invitar comidita a los censistas. Hay personas que están preparando platitos, refresquitos, galletitas. Incluso he visto memes hasta de parrilladas, pero sale de una buena voluntad de la gente. ¿Cuál es la normativa? Bueno, dentro del protocolo que se ha activado de seguridad para los censistas voluntarios, es que primero él tiene que recabar la información únicamente en la puerta del domicilio. Se invita a que inicialmente el jefe de hogar pueda levantar el cuestionario, pueda responder a las preguntas. Y seguido a eso, todos los miembros de la familia. Segundo, además de eso, es que se le ha pedido, recomendado al censista voluntario que pueda llevar su propio refrigerio. Esto también es por un, por el mismo protocolo de seguridad. Además que en días anteriores, en estos últimos días, se ha activado un protocolo de seguridad para el censista seguro, para que este, en el transcurso de las próximas horas, se le va a dar una aplicación para su teléfono, en el cual, en caso de él estuviera en algún tipo de peligro, pueda apretar el bocón de plánico, para que inmediatamente la policía boliviana, supónganse en las áreas manzanadas, las EPIs, puedan inmediatamente socorrer al censista voluntario. Pues básicamente, por este protocolo de seguridad, al censista voluntario. Bien, quiero hacerle una consulta. ¿Cómo van a proceder con personas que tengan alguna discapacidad auditiva, que sean sordas? ¿Están preparados para aquello de los censistas? Bueno, dentro de lo que es el manual, en el cual se los ha capturado los censistas voluntarios, una vez que se identifique a estas personas con algún tipo de discapacidad u otros, el censista voluntario inmediatamente informará a lo que es su supervisor, para que se puedan tomar las medidas necesarias. Imagínense que el censista voluntario, por las condiciones de esta persona, no pueda salir a la puerta del domicilio y esta necesariamente tenga que ingresar. Seguramente, el supervisor lo acompañará al censista para que se pueda levantar la información. Muy bien, le agradezco mucho, don Cristian Alcoreza, por habernos dado toda esta información. Mañana, por favor, quédense tranquilos. ¿A partir de qué hora van a comenzar ya a censar? Bueno, las actividades comienzan muy temprano a las 6 de la mañana, con la apertura de las rutinas censales. Aproximadamente entre 7 y 7.30, los supervisores están entregando sus bolsas censales a los censistas voluntarios y los censistas voluntarios está previsto que aproximadamente a las 8 de la mañana comiencen con su primera vivienda. ¿8 de la mañana hasta las 6 de la tarde? Hasta que acaben, ¿no? Creo que va a ser incluso un poco menos. Ya. Pero, bueno, invitamos más que todo a toda la población que pueda esperar al censista que una vez que el cens en su vivienda se quede también cumpliendo el acto de buen gobierno para que todos estos censistas puedan hacer un mejor trabajo. Le agradezco mucho, señora Alcoreza. Gracias, director, por toda la información. Que le vaya bien. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches.